Si el gobernador del estado quiere donar algo, que done su casa. Señor gobernador, le pedimos que reconsidere dicha donación, ya que inmediatamente nos afecta a los servidores públicos, pero en consecuencia afecta a la ciudadanía de Tijuana. Así que por tal razón le pedimos no a la donación. Buenas tardes, tijuanantes. El día de hoy estamos reunidos aquí, un grupo de compañeros del Sindicato de Burócratas de Tijuana, en inconformidad por la donación que hizo el gobernador del edificio blanco o centro de gobierno. Varios compañeros, el día de hoy vamos a hablar de lo que nos perjudicaría a nosotros como empleados y a ustedes como ciudadanos de que se lleve a cabo esta donación. Así que estamos, como sindicato de burócratas, estamos en contra de esta donación. Porque tanto nos afecta a nosotros, como a la membresía, como a ustedes como ciudadanos. Por lo que exhortamos al rector de la UABC a no aceptar dicha donación. Yo como cimarrón no estoy de acuerdo en aceptar una donación injusta que terminará perjudicando a toda la ciudadanía. ¿Sabías que al momento de hacer la donación a la UABC se pagarán rentas millonarias? Contando ya con un edificio propio que fue construido con el propósito de acercar los trámites a la comunidad tijuanense. La distribución que va a haber de las dependencias va a afectar a tu bolsillo. Como ciudadano nos afectará esta donación, la de traslado y todas las situaciones que conllevan un trámite. Esa distribución te afectará. En vez de una dependencia tendrías que ir, como un ejemplo, tendrías que ir al registro público. En este caso, si tú vienes al registro público tienes que ir a hacer un trámite a catastro, como un tramitador y tendrías que invertirle más en transporte. También como ciudadano te podría afectar en los tiempos, tanto en el traslado como monetariamente. Nos afecta a todos como servidores públicos, como ciudadanos, ya que acudimos a las diferentes dependencias que aquí se encuentran y que en conjunto con las dependencias de Palacio Municipal podemos realizar nuestros diferentes trámites y nos ahorra tiempo. Estas oficinas, al verlas donado o al hacer la donación, se dispersarán por diferentes puntos de la ciudad. Nos ocasionará mayores gastos en traslado y gastos en tiempo. La UABC invertirá más de 120 millones de pesos en convertir el centro de gobierno en aulas para los alumnos de la UABC. Esta inversión se perderá ya que el edificio de gobierno, el uso de suelo está especificado en el decreto federal para oficinas gubernamentales. Si el gobernador del estado quiere donar algo, que done su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!